A ver cómo está. ¡Hola! 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 Respeto a lo que ordenen humildes hermanos, Alfredo Neiva, mi madre es mi gran maestra, por él no te extraño, no te de olvidar, los autos son mi gran pasión, navego una gran colección, me siento más fuerte que nunca, saludo al abuelito, firme y potás, aicado siempre ando activo, con un antioqueño, me pongo relajado, borranchoso, orgullo y acalco, es donde me miran, vaciar, soy el ratón, pues yo pide a su hijo, es mal hijo de char, es difícil no tenerlo aquí a mi lado, y me duele que no estoy, siempre voy a recordarlo, hay que seguir.